bueno mis mafiosos como lo había dicho hay diferentes pues uno de los que es aquí que esto es cada cada día sale uno diferente es de lo mismo tienes que ir a donde eric's vinyl y le va a contestar unas preguntas que él te hace aproximadamente son tres sobre música puede ir desde quien es eminem hasta puede hacerte una pregunta de bad body te puede ir hasta los 1984 que me salió una pregunta de esas entonces voy a mostrar rapidito recuerden que este cuesta de cada 24 horas bueno para coger los puntitos esos para hacer moderación modelo y esas cositas para subir más rápido el ébol así que miren lo que pregunta este hombre son preguntas bien fáciles les quiero recordar algo antes que sigan las tres preguntas como dije tienes que sacar las tres bien porque si saca una mala como quieras no te va a dar la experiencia como tal para completar el secuestro y sin de casualidad sacaste una mala tranquilo lo puedes volver a hacer no es que te perjudica y sacaste una mala ya no puedes hacerlo no te da tiempo hasta que tú adivines todas te da tiempo así que vamos vamos a ver las preguntas que este hombre me hace a mí si es un test de conocimiento que tienes que buscar, te has llegado al correcto, pero no te esperas para que me hagas, porque mi conocimiento es profundo y mi pregunta es insidia no tienes ni idea quién estás dealing con Fast and the Furious Fast and the Furious mo entendeu I must admit, I did not expect you to know that one Which rapper was named after an eighteenth-century Peruvian revolutionary 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 revolutia Tupac Shakur Unexpected, pero correct Which rapper's dog, Daddy, was featured on Cesar Millan's show, The Dog Whisperer? Okay, these are tough, but I know this one Ratman Correct To be honest, I'm completely shocked I expected much less of you If you earned my respect